... Para viajar al espacio el primer problema surge al abandonar la Tierra. La gravedad de nuestro planeta es muy intensa y vencer esa fuerza requiere una gran cantidad de energía. Por ello son necesarios esos gigantescos cohetes llenos de combustible. Una vez en el exterior los objetos reciben un pequeño impulso y se desplazan por la inercia. En el espacio no hay aire ni ninguna sustancia por lo que lo que lances se mantiene una velocidad constante y solo hay una cosa que la frena o que la puede frenar que es la gravedad del Sol que poco a poco va frenando esas órbitas. Sin embargo tú lanzas una velocidad y pues mantendrá la velocidad durante muchísimo tiempo y si la aceleras también las aceleraciones son mucho más geométricas, son mucho más rápidas. Las ondas también utilizan otro sistema para incrementar la velocidad, la asistencia gravitatoria que consiste en pasar cerca de un planeta y aprovechar su gravedad para acelerar. Algo por ejemplo que hizo en su día la Voyager. Sí, la Voyager para llegar hasta Urano y Netuno no solo tuvo que tener un muy buen impulso según salió de la Tierra, sino que tuvo que pasar muy cerca de muchos planetas para coger impulso, el último en Júpiter, para llegar a Urano y Netuno. Hasta hoy estos han sido los principales mecanismos para viajar por el espacio. Se ha estado utilizando muy poco la energía del Sol, únicamente para alimentar las baterías solares de los instrumentos científicos, como hace por ejemplo Philae. Philae, que es la sonda que atalizó en el cometa Yurimov-Gerasimenko, precisamente está pendiente de que el cometa se acerque al Sol para que emita, para que reciba más cantidad de luz del Sol, se cargue y pueda comunicarse con la sonda Rosetta y nos mande fotos de la superficie del cometa. Pero esta semana ha visto la luz un proyecto que quiere sacar el máximo partido a los fotones, las partículas procedentes de la estrella, como combustible para desplazarse. Se llama LightSail y se trata de un velero solar. Es un satélite que está diseñado para ir a otros planetas o circular por el espacio interplanetario y lo que utiliza no es la energía del lanzador, utiliza parte de la energía del lanzador simplemente para estar en órbita y estar en espacio. A partir de ahí desplegaría una enorme vela reflectante que utilizaría precisamente esas partículas del Sol, esa energía que tiene el Sol, como viento, para aumentar de velocidad y llegar a otro planeta o un destino. Es una energía mínima, es una energía muy pequeña y esa energía es muy pequeña y genera aceleraciones en un principio muy pequeñas. Pero lo que ocurre en espacio es que el no haber ningún tipo de rozamiento ni nada que frene la aceleración es que aunque la aceleración comience muy despacio, en cuanto coge velocidad, coge velocidad cada vez más rápido y durante un periodo de tiempo largo puede llegar a generar velocidades más rápidas que las de los motores iónicos de otras ondas espaciales o las de un lanzador que se lanza desde la Tierra. La sonda despegó el pasado miércoles, ahora mismo órbita la Tierra y a partir de lunes se enviará las primeras imágenes. Será solo un experimento antes de la verdadera misión que se lanzará en 2016. Podremos saber entonces si la tecnología solar puede ayudar realmente en los viajes por el cosmos. El proyecto está desarrollado por una organización que no es una organización pública, es una organización privada que se mantiene a base de las cotas de los socios y que tiene financiación totalmente privada. Es una organización de aficionados al espacio que se llama la Sociedad Planetaria. Fundada por Carl Sagan ya hace muchos años, las donaciones van bien y seguramente se consiga. Pero es muy interesante pensar que esta aventura espacial es financiada por los propios aficionados. No hay ninguna agencia espacial detrás, no hay ningún gobierno. Pero no solo se puede colaborar con cantidades que van desde un euro hasta los 5.000. También es posible participar de otra forma. Dentro de este tipo de proyectos la Sociedad Planetaria lo que ofrece es, en el velero solar que despegará en 2016, poder enviar un selfie. El selfie que tú quieras, lo juntas a través de la página web de la Sociedad Planetaria, irá en esa nave. Borja Tosar y un servidor ya lo hemos enviado. Si ustedes quieren también pueden enviarlos a esta dirección. Sus imágenes viajarán por el espacio a bordo del primer velero espacial. ¡Gracias!